¡Agrgrame esto, por favor! ¡Agrgrame esto! Y ahora sacala. Ya, ya la sacé. Listo. Ahí va. Bueno, ahora seguí. Ahora seguí con lo que quieras. Ahí voy, dale, ahí voy, ahí voy. Sí, ya está lista, sacala. ¿Parece? Sí, ya está lista. Apoyala, ahí, dale. ¡Atención, último minuto! Ya estamos. Vamos, Recha, vamos, Vivi. Ya estamos, ya estamos. El bacon. Acá. Acá. Últimos 30 segundos. La panceta y cebolla. No se olviden nada. Están estas crudas. Los aritos de cebolla, la panceta, la panceta. Vamos, vamos, Dan. Dan, dan, dan. Lo que sea, todo ahí adentro, vamos. Ahí, vamos. Se termina el tiempo, Dan, presenta. Vamos. Ahí, poné la hamburguesa. Vamos, la hamburguesa. La hamburguesa, la panceta. Un segundo, por favor. Acercate, dale, vamos. Diez, vamos, vamos. ¿Dónde se hace el plato? Todo, todo ahí adentro, todo. Metelo que se encuentre. Ahí, ahí, apoyalo, Vivi. Tres, dos, uno, tiempo. Tiempo, cocineros, todos un paso para atrás. Vamos.